Franco la puso, que buen hashtag ese amigo Fue gracioso la verdad Fue gracioso Pero en esa época pasaron muchas cosas locas la verdad Pasaron cosas increíbles, o sea Imagínense plena pandemia Todo el mundo viendo Twitter y nada Parecía hashtag Franco la puso Solo este pibe podía hacer esas cosas Nadie más Nadie más literal